Janice, tú tienes algo que contar, que comentar, ¿no? Sí, te voy a contar una cosita. Pues venga, va, tira. Las buenas edificaciones se hacen con una buena base y unos cedimientos sólidos. Ha sido sencillo y complicado a la vez. Esta máxima, si la trasplamos al rock, lo que viene a continuación, pues cobra todo el sentido. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado y hemos dicho que esa música que guardamos en nuestro inconsciente proviene de lo que nuestros padres o hermanos se ponían y escuchaban cuando éramos pequeños? Muchas veces, ¿verdad? Siempre hemos dicho eso. Pues esa es la clave. A los chiquis hay que enseñarles rock. Claro. La educación con buenos cimientos también necesita calidad musical. Y ahí entra el rock o cualquier música, que no vamos aquí a obligarles, pero bueno. En este caso estamos hablando del rock. Para que llegue a ese punto donde los sentidos quedan tocados. Que la música plasme las distintas etapas del crecimiento y que marque una buena banda sonora para cada vivencia. Hay muchas maneras de hacerlo y una de ellas es que la tenemos a tiro este mismo fin de semana y se llama Mini Music Fest en marcha. Se va a celebrar en la Barra Arena este sábado día 15 y tenemos aquí al otro lado a Ruth, una de las culpables de que se haga esto realidad. Buenas noches, Ruth. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por atendernos un poquito tarde ya. Se nos ha hecho tarde. Te tenemos que pedir disculpas, pero entenderás que, joder, teniendo al Drogas como lo teníamos aquí delante, que no queríamos perder la ocasión. Y las preguntas en el tintero no se nos han quedado. Pero bueno, ya estamos aquí. Claro. Y aparte en el festival, desde luego, va a haber canciones también de barricada. O sea, que es uno de los tributos que vamos a tener al pop del norte, ¿no?, dentro de los cinco conciertos y de las otras actividades que va a haber, va a haber un tributo al rock que se hace aquí en Navarra, en País Vasco, ¿no? Porque es un poco la cuna, ¿no?, también de este tipo de música. Y entonces es justo que haya un homenaje a todo eso, ¿no? Claro. Sí, qué bien. Oye, cuéntanos, ¿cómo nació el Mini Music Fest? Porque Mini Music ya lleva varias ediciones, ¿no?, en Baluarte haciendo algún conciertillo. Sí, pues bueno, Mini Music nació porque, bueno, yo soy de Madrid, pero llevo ya tiempo viviendo aquí en Iruña y yo trabajé durante nueve años en la música, porque es una discográfica. Y entonces cuando vine a Pamplona, pues bueno, siempre tuve como la ilusión de seguir haciendo cosas dentro del mundo de la música. Y bueno, pues cuando empecé a trabajar en la agencia de publicación para que trabajo yo en Brando, pues siempre estaba dando la plasta con, vamos a hacer conciertos, vamos a hacer conciertos. Pero nunca sabíamos cómo llevarlos a cabo, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos lanzamos un poco a la piscina, ¿no?, pues haciendo tributos. Empezamos en Baluarte, hemos hecho como cuatro o cinco conciertos ya en Baluarte y, bueno, pues yo creo que eso se nos quedó un poco pequeño y decidimos dar el salto a la arena, que, bueno, da un poco de vértigo, pero hacer una cosa más grande donde los pequeños conciertos puedan vivir un poco esa experiencia de festival, ¿no? Pues igual que en otros festivales grandes, pues hay un apartado infantil para el tema de la música. Este está enfocado especialmente a las familias, o sea, a que los niños y niñas, padres y madres puedan disfrutar juntos de la música y aprendan, ¿no? También un poco de cultura musical, que yo creo que eso está muy bien, ¿no? Sí, la verdad que sí. Oye, hay un montón, un montón de actividades que, vamos, no va a dar tiempo para aburrirnos. Hay mercadillos, talleres, fotocall rockero, un concurso de ir guitar, incluso se puede aprender a bailar como Michael Jackson o como Rosalía. ¿El Moonwalker? Yo quiero aprender el Moonwalker. Sí, sí, además es un poco un man-stop, ¿no? Porque al principio sí que habíamos pensado hacer ahí un poco de parón, pero luego decimos, no. Yo creo que la gente, pues a lo mejor hay gente que está viendo los conciertos, pero luego hay otra gente que quiere ir, por ejemplo, a la rockeroteca, ¿no? Que es otra de las cosas que vamos a tener en el festival, pues para niños un poco más pequeños, donde también habrá actividades. Y, bueno, pues como decís, ahí hay cosas para todos los gustos, ¿no? Desde los cinco conciertos tributo al rock nacional e internacional local y los específicamente hechos para CDC y para el Kundanía, ¿no? Que son monográficos de esos grupos y después, pues lo que decís, mercadillo, pintacaras, sin chables, zona gastro, porque la gente se puede quedar a comer ahí también. O sea, la gente puede sentar y salir porque somos conscientes de que a lo mejor con niños no puede estar ahí seis horas metido, pero, vamos, que ni se quiera quedar a comer, pues va a haber zona de barras y también va a haber un menú. Y, bueno, y eso no a parar, la verdad que sí que va a ser no a parar y esperemos que la gente se lo pase muy bien. Sí, habéis pensado en absolutamente todo, o sea, en todo, en todo, en todo, vamos, hasta comida y todo, o sea, qué gozada. Oye, has comentado la rockeroteca. ¿Qué es eso de rockeroteca? A ver, cuéntanos, porque me he quedado yo un poquito con la duda. Sí, pues la rockeroteca, bueno, la hemos puesto así, bueno, pues en honor un poco al festival y a la temática, pero, bueno, es una ludoteca donde vamos a tener monitores, entonces los niños y niñas menores de cuatro años, pues van a estar allí con monitores haciendo, bueno, los que son bebés, evidentemente, tendrás que estar con sus padres, porque no, qué sé, ahí tienes que tener un poco más de cuidado, pero, bueno, va a haber juegos, pues con distintas piezas de madera y, bueno, pues para que puedan estar ahí un ratito con sus padres, a lo mejor hay mucho ruido y les apetece descansar y estar un rato como más tranquilo. Y luego también va a haber otras actividades, pues vamos a hacer un taller de chapas y púas para que cada niño o niña se lleve su chapa y púa del festival y luego vamos a hacer también dos sesiones de cantacuentos, que son como si contáramos cuentos, pero cantando. Y entonces, paralelamente a todo eso, pues es verdad que van a coincidir con otras actividades, pues por eso, porque en el escenario siempre van a estar pasando cosas, pero, bueno, que sepan también las familias que tienen un espacio donde retirarse un poco del ruidazo que va a haber ahí en la pista principal para ir con los chavales y, bueno, pues poder descansar un ratillo y hacer otras cosas. Jovar, pues ya te digo que, oye, que habéis pensado absolutamente en todo y, mira, ahora que has dicho eso del ruido, tengo yo una duda, o sea, yo estoy muy teniente después de tantísimos conciertos a los que he ido después de tantos años, yo creo que aquí estamos todos un poquito tenientes ya, siendo un concierto, o sea, un evento... Para ascender a Capitán algunos. Siendo dirigido hacia los más chiquis, ¿va a estar el volumen de decibelios bajito? Sí, son más adaptados, porque al final no puedes poner ahí la música toda pastilla porque afecta a los oídos y tal, y bueno, sí, sí, serán conciertos adaptados con la música un poco más baja de la habitual para que puedan estar a gusto, ¿no? También hemos pensado, lo que pasa es que eso todavía lo tenemos ahí un poco, estamos haciendo trámites para que hay una gente que tiene como una especie de cascos, ¿no?, que los llevas a los conciertos y los puedes, bueno, y puedes o comprarlos, porque no son solamente para la música, sino pues si vas con un avión o otro tipo de ruido que puedas ir con los, o sea, para los críos, a lo mejor, pero todavía no lo tenemos, yo sé que no lo tenemos claro, pues a lo mejor hay cascos de los que puedan disponer, o sea, hay padres que piensan que la música está bastante alta, pues vamos a intentar tener también ese tipo de cascos para que se los puedan poner a los pequeños. Oh, qué bien, qué bueno. Oye, y bueno, yo tengo por aquí una chuletilla, pero seguro que la gente que nos está escuchando se pregunta lo típico, ¿dónde, cómo, cuándo, cuánto? ¿Por qué? Bueno, eso no, ah, no, eso no. La pasta, ¿no?, la pasta por delante. Sí, hemos visto que hay dos precios, ¿no? Es verdad que hay gente que nos ha dicho de todo, sobre todo que es caro, es barato, bueno, pues depende, o sea, es decir, el precio por adulto son 20 euros y para los niños son 15 euros, menores de un año no pagan, y luego hay un pack familiar por 65 euros para dos adultos y dos niños. A nosotros la verdad que comparando con otros eventos que hay, y después de estar seis horas y con toda esta programación, no nos parece tan caro, o sea, yo creo que hay otros conciertos que duran menos tiempo y que más o menos están por ahí, por ahí. Entonces yo creo que al final toda esa programación, pues, claro, tiene que salir por algún sitio. Entonces, bueno, yo creo que ahí tienen opciones para, bueno, pues para ir a ver un espectáculo tan grande, ¿no?, que al final es que, bueno, nosotros pensamos que es como una fiesta del rock, o sea, nunca se ha hecho nada parecido en Navarra, o sea, había ahí dos festivales, pero dedicados a familias, desde luego nunca se ha hecho, y nada, y esos son un poco los precios, y, bueno, pues, pueden acceder directamente al Navarra Arena y comprar ahí las entradas, o entrar en minimusic.es y acceder también a la compra de entradas, que eso está bien porque si te registras, o sea, si te registras a través de nuestra web, puedes entrar en sorteos, va a haber un montón de sorteos y de premios. Si no te registras no puedes acceder, porque nosotros de ahí sacaremos toda la base de datos de la gente que se haya apuntado, y con eso pues sortaremos de todo, pues desde Caja Rural es nuestro patrocinador principal, y entonces ellos van a devolver el precio de las entradas, ya lo hemos hecho en otros conciertos de minimusic, entonces pues devuelven, van a devolver el precio de las entradas, luego tenemos viajes de esquí, lotes de productos, bueno, un montón de cosas que si se registran, si compran la entrada a través de minimusic lo tendrán, pero también la pueden comprar a través de la arena, o en taquillas de evaluarte también. Vamos, que lo ponéis súper fácil para que queramos ir todos allá, es que no hay excusa allá. Sí, yo creo que es apetecible, y que tenemos que, bueno, pues que la gente se anime a ir, es verdad que siempre el primer año cuestan las cosas, porque al no ser un espectáculo conocido, pues al final la gente no sabe muy bien a lo que va, pero yo creo que para nosotros estamos contentos, bueno, evidentemente no creo que hagamos un sold out de 5.000 personas, por lo que te digo, porque al final, bueno, la marra de una es enorme, pero sí que servirá para centrar y seguir con las siguientes ediciones que desde luego vamos a seguir adelante con ellas, no lo tenemos claro. Hombre, seguro, sí, sí, esto hace falta, la verdad. Ruth, lo que son los precios de las entradas, ahí entra también lo que son estas actividades que ha comentado Janis, ¿no? ¿En qué, perdona, que no te he oído bien? Perdona. En los precios de las entradas se entran también en las actividades paralelas que hay a los conciertos, entiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, claro, entonces es un precio muy ajustado, está muy bien, claro, ahí quería llegar. Hay una programación muy grande y todo, o sea, bueno, salvo la comida y todo eso, lógicamente, pues que tienes que pagarla. El tema barras es así siempre. Claro, todas las actividades paralelas, van con la entrada, o sea, tú puedes asistir a los conciertos, los hinchables, los pintacaras, luego hay degustaciones también, de la gente que colabora también en el festival, pues va a haber degustaciones de cuajada, de queso, hay fruta también, o sea, todo eso gratuito también, y luego todas las actividades que van en la rockeroteca y el mercadillo también, Ameanar, que bueno, que ahí sí que, claro, es un mercadillo y puedes comprar si quieres o no, pero todas las demás actividades van incluidas en la entrada. O sea, todo eso, la entrada te da acceso a eso. ¿Dónde estaban estas cosas cuando nosotros éramos pequeños? Pero qué gozada, a mí esto me da muchísima envidia. Por los peques de mi casa me da mucha envidia que tengan esto ahora y yo no lo tuve, la verdad. Sí, porque nosotros, yo creo que, bueno, no sé qué años tenéis nosotros, ¿no? 18. No sé, mi años, pero bueno, yo, a mí no importa decir la edad, yo tengo 47 y a mí siempre me ha gustado mucho la música, he ido a un montón de conciertos, pero bueno, no he ido con mis padres de concierto, pues hombre, o me llaman a ver a Ferrat o a Sabina, cosas así, pero nunca he ido a un concierto, o sea, una actividad de estas características y yo creo que es una oportunidad, ¿no? A la gente que nos gusta la música y que nos gusta que nuestros hijos nos gusten la música, pues es verdad que esto antes no se hacía y que ahora sí que está más de moda, o sea, yo creo que sí que hay festivales, como he comentado antes, donde hay secciones específicas para niños, pero un festival monográfico, a lo mejor en otras partes de España sí que hay, pero aquí desde luego no lo hay y yo creo que es una oportunidad para, por lo menos para ir a un mear y ver qué está pasando ahí, ¿no? O sea, si es algo al final que nunca se ha hecho, pues por lo menos la curiosidad, ¿no?, de ver qué va a pasar allí. Pues sí. ¿Y esto va a ser este sábado, día 15? ¿Desde qué hora hemos dicho? Desde las 12. Desde las 12 de la mañana. Pues el sábado día 15 en el Arena, desde las 12 hasta las 6 de la tarde, la apertura de puertas será a las 11 de la mañana y nada, y ahí todos preparados para recibir a la gente con muchas ganas y con mucha ilusión, la verdad, sobre todo con mucha ilusión de que el proyecto vaya adelante y eso, y que pueda haber otras ediciones, que eso lo dirá el público si le gusta, si no le gusta, o ya sabemos también cómo es la gente, ¿no? O sea, que ellos son un poco los que van a marcar que volvamos a hacerlo, que espero que sí y que se convierta a lo mejor en un festival clave, ¿no?, dentro de aquí en Navarra. Pues ojalá, ojalá, porque tiene toda la pinta de que nos va a gustar. Sí, sí, muy bien. Enhorabuena por esta iniciativa, Ruth, y bueno, muchas gracias también por atendernos, aunque sea tan tarde. No, 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 nada. Perdón, perdón de nuevo. Muchas gracias a vosotros, espero que vayáis. Sí, sí, sí. Ya tengo a los chiquis ya deseando. Están ya... Es más, tengo por aquí un audio, pero no sé si vamos a poder ponerlo. No sé si... En este momento no, porque vamos a poner la canción. Sí, porque no lo hemos preparado, pero bueno, tengo yo de mi sobrina que nos ha mandado un audio diciéndonos que va a ir este sábado y que le va a dar caña al rock, como ella sabe darle. Qué bien. Ah, qué buena. Está deseando. Qué gozada. Sí, sí, está deseando. Además que lo que veo aquí es que va a ver en uno de los tributos, canciones de Ken Shaspi. Y mi sobrina especialmente está ahí muy ilusionada con una canción que igual ahora para despedirte la ponemos. Sí, además me ha encantado hacer... La niña de Ken Shaspi. Sí. Que está tan de moda últimamente, pues... Sí, la verdad que es una... Eso es curioso, sí, que se haya puesto de moda, ¿no? Porque a mí... Yo no soy de aquí, pero a mí es un grupo que me encanta. O sea, que cuando vine, empecé a escuchar, ¿no? Y a mí me gusta mucho. Y bueno, está bien que... Bueno, que haya un par de... Que haya canciones en euskera también, porque es también... Es parte de aquí también, ¿no? De lo que tenemos. Hay muchos grupos buenos que cantan en euskera y tiene que haber también una representación en el festival. En este caso, Estaban Ken Shaspi y Lasten. Y bueno, y esperemos que en el próximo festival pueda haber un monográfico de grupos de rock en euskera. Ya veremos. Ya estamos pensando cosas para la siguiente. Eso es bueno, eso es bueno. Oye, pues muchísimas gracias, Ruth. Y nada, el sábado estamos por allí. Y el martes que viene lo contaremos, a ver qué tal. ¿Qué tal? Esperemos que lo contéis bien y que os guste. Seguro, segurísimo. Yo ya estoy con muchísimas ganas. Con todo lo que he visto aquí, muchísimas ganas. Sobre todo de hacer de Rosalía. Si me dejáis participar, yo quiero hacer... Además, que va a estar nuestra amiga Nayara haciendo de Rosalía. Esa amiga también, aparte es profesora de mi hija de canto y de guitarra. Y la verdad que yo tenía muchas ganas también de que estudiaba en el festival, porque es un artista. Sí, sí. No solamente baila bien, sino canta de muerte. Todo, todo. Y es una artistaja, la verdad. O sea que, bueno, ahí estaremos con el malamente y el ratra. Y nada, os esperamos allí y un abrazo para todos. Muchas gracias, Ruth. Bueno, gracias. Bueno, pues nos vemos, ¿eh? Nos vemos ahí en el... Sí, sí, segurísimo, segurísimo. Nos vemos por ahí. Vamos a poner Hilaria de Kelsaspi. Gracias, agur. Agur, agur. Agur, agur. Agur, agur. Agur, agur. Agur, agur. Agur, agur, agur. Na, 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 na. Ez ara. Esan sentitzen dudana ez dela egia. Hume baten sinisteko osgaren guztian. Na, 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 na. Zuretzat, ilargiat, lapurtuko nuke gauero. Eta zu, itxu zaudet, bere argia ikusteko. Girri farrez, gero minez, eragindidazun egarra. Minezuat, itzalitat, ez zara gaueko izdar bakarra. Ez zara.